Amigos desde los Panthers, Disney Pixar ha organizado un evento en el cual ha presentado los nuevos proyectos y películas que tiene previstas estrenar en el campo de la animación. Nos olvidamos de Star Wars, de Marvel y todo esto y nos dedicamos exclusivamente a las películas de Disney Animation y de Pixar y entre estas pues tenemos Gigantic, de la cual pues aquí tenemos una foto que está basada en Jack y las habichuelas mágicas, la segunda parte de Buscando a Nemo que se llama Buscando a Dory, en la cual pues se cambian las tonas y en lugar de que Dory ayude a buscar a Nemo, ahora el pececillo al que hay que buscar es Dory, de cual os dejo una foto aquí, una peli de Pixar titulada Coco que está ambientada en el Día de los Muertos del folclore mexicano y pues simplemente los logos de Cars 3, que no es que fuese excesivamente buena la 2, pero como venden tal cantidad de merchandising de Rayo McQueen pues van a hacer una tercera parte sí o sí y el logo de Los Increíbles 2, el cual pues me parece tan sencillo como genial. Y por último el logo y una imagen de Moana que es un proyecto de Disney Pictures, Disney Animation, que contará entre el reparto de voces con Dwayne Johnson alias La Roca y que pues parece ser uno de los proyectos más ambiciosos en los que se ha embarcado la compañía. Y poco más que decir, dejadme comentarios aquí abajo sobre qué películas de Disney Animation o de Pixar tenéis más ganas de ver y si creéis que son necesarias las secuelas de estas películas, algunas tan tan buenas como Los Increíbles o Buscando a Nemo. Nada más por mi parte, dadle a Me Gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos de Tenergente para estar a la última. ¡Hasta luego!